Vamos a jugar dos o tres partidas y vamos a ganarle copas a mi padre. Lo hacemos todo. Y vamos a jugar. Nos ponemos a jugar y vamos a por las cajitas. Shelly viene por aquí. Aquí hay un bull que vamos a intentar matarlo. Le matamos a el bull. Y ahora vamos a matar estas cajitas. Vale. Me ha regalado una gana mala de esas. Y vamos a por el primo. Matamos al primo y ya tenemos siete estrellas. Perfecto, ¿no? Eso es verdad. Soy el mejor. Técate, Shelly. Y ganamos. Matando a la Shelly de cero. Y vamos a jugar otra partidita. Y a ver si ganamos otra vez. Vale. Vamos a por las cajitas. La Shelly de cero. Nos mató. Así que vamos a jugar dos partiditas más. Creo que la Shelly pilló la super muy pronto. Y bien, vamos a darle. Vamos a por esta cajita. Perfecta. Y ahora, otra vez a por esta cajita. Vamos a ir a por más cajas. Así. Voy a mirar aquí a ver si hay alguien. Por si acaso. Vale. Ese primo está muerto. No hay muerto que muerto. No hay 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 muerto. Perfecto. Lo matamos. Lo matamos. El Bull este viene para mí. Lo matamos también. El Carl quiere luchar contra mí, pero no va a poder matarme porque ya me veo lo que es que tiene miedo de mí. Es que tiene miedo de mí. Es que tiene miedo de mí. Por eso que va. Así que. Así que. Lo encojo aquí. Qué bueno. Perfecta. Vamos a matarlo a Sanita en un momentito Y ya matamos a Netai Y quedamos otros primeros Vale Y ahora Jugamos otra partida más Con otro personaje Y se acaba el vídeo Recordad darle muchos likes Y muchos comentarios Si queréis que haga otro vídeo de Brawl Stars Donde darle muchos comentarios No, muchos likes y muchos comentarios Así que vamos a jugar con Colt ahora Y vamos a quedar primeros otra vez Y lo intentaremos Vamos a poner esta cajita que hay aquí Pero es que no había nadie A ver si aquí han roto Pero vale Y mató el daño Y aquí se acaba el vídeo Darle muchos likes Muchos comentarios Y... Y... Adiós